Bueno, estamos sumando al centro de monitoreo de la ciudad el área de movilidad y tránsito. Ustedes saben que este centro de monitoreo, que fue el primero de la provincia y comenzó con las cámaras de seguridad, fue incorporando otros aspectos que hacen a la vida de los vecinos, por ejemplo, el monitoreo de la recolección de residuos y la limpieza de las calles de la ciudad, y ahora la movilidad y el tránsito. Ustedes saben que somos también la primera ciudad de la provincia que firmó un convenio en las oficinas de Google con Waze, que es un sistema el más usado en el mundo de, digamos, seguimiento del tránsito de manera online, en tiempo real, y que nos avisa de alertas. Por ejemplo, tuvimos este fin de semana un accidente en 168. Waze nos avisó de manera inmediata. Tal vez a través de algún usuario, que esto también hay que decirlo, cuanto más gente lo use, es un sistema que se va cargando con lo que los propios vecinos ven que ocurre en la calle, y eso nos permitió hacer rápidamente una derivación del tránsito, operar sobre la situación. Y ahora estábamos viendo cómo está la situación de las avenidas. Todas las avenidas están, como siempre, el tránsito fluido en la mayoría de ellas. En alguna de estas horas tenemos un tránsito un poco más denso. El sistema monitoreo nos decía, por ejemplo, la avenida Perón en este momento tiene el tránsito un poco denso, pero de acuerdo a los registros históricos que tiene el sistema, nos dice que no hay un evento específico hoy, sino que es la situación que a esta hora es normal para ese sector de la ciudad. Esto nos permite trabajar, por ejemplo, a través de los carteles luminosos con esas consignas para los ciudadanos que tenemos en cinco lugares de la ciudad, en Boulevard, en el ingreso a la ciudad por Iturraspe, en Costanera y en otros lugares, dándole información al usuario, que en este momento, como no hay ninguna indicación en particular para dar, son los avisos tradicionales de máxima 50 en el caso de Costanera, de usar el cinturón de seguridad para quienes salen por Boulevard de la ciudad o por Iturraspe. Y, bueno, si se produce algún evento, poder tener desde este centro de monitoreo, que además opera los semáforos, también nos permite una actuación directa e inmediata sobre las diferentes situaciones, el tránsito lo más aliviado posible. Sabiendo que Santa Fe ya es una gran ciudad, que tenemos un parque automotor cada vez mayor, a pesar de que estamos alentando otros modos de movernos, como la bici, los trayectos peatonales y el transporte público, bueno, hay mucha gente que elige el auto y la moto y, por supuesto, esto genera esta necesidad de monitoreo y de operación del sistema con la mejor tecnología y con las herramientas que hoy nos permite, bueno, en este caso, por ejemplo, un convenio como con Waze, que es tan importante. Se puede operar desde aquí mismo, por ejemplo, se pueden modificar los tiempos de los semáforos, como les decía, se pueden dar indicaciones a los automovilistas a través de las pantallas luminosas, todo operado desde aquí mismo. Por supuesto que también el área de control está trabajando coordinada, porque a veces hay que hacer con inspectores operativos en la calle, pero lo importante es que lo estamos monitoreando y operando en tiempo real desde aquí, desde el Palacio Municipal. Toda esta información también la suben en redes sociales y demás también del municipio, digamos, es algo que la gente va a poder acceder si es que no pasa por estos carteles que ustedes sigan. Sí, por supuesto. Lo primero que recomendamos es que tomen la aplicación de Waze, que es gratuita, que tiene un convenio con el gobierno de la ciudad. Nosotros, a su vez, brindamos información diaria, los cortes que tenemos por obras, los desvíos, o sea que esa es una aplicación, se llama Waze, Waze es la aplicación para tránsito y movilidad más usada en el mundo y, bueno, nos permite que el usuario esté también, incluso tiene una aplicación para manejarse por sonido, de modo de no distraer la atención de quien va conduciendo, pero a su vez permite que los propios santafesinos carguemos las cosas que vemos en la calle para ayudar a que el sistema funcione mejor.